LUCHA LUCHA FUESTO LA FUDA O LA BASTE POTOR LUCHA A ROLA COMO ESTIVENTE CUENTAS TAMANDO EN EL MAR QUE MATAN TU HABAN Los pols que chas o puede rires ¿Quién se rirlen de ti? ¿Quién se rirlen de ahora de ti? OH EHO Oh Que machones Ciernas, vacas, azotan Lo haré de roja Como mirada a piernas no sientes La fiel te va a parar Tu eres el rey Tu voluntad, la ley de tu siervo ¿Quién se ríe de ti? ¿Quién se ríe ahora de ti? ¡Macho! ¡Qué macho eres! ¡Macho! ¡Qué macho eres! ¡Qué macho eres! ¡Qué macho eres! ¡Macho! ¡Qué macho eres!